Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter Arroba Escucha Diario Donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal Niega México entrada a crucero México niega la entrada en Puerto de Cozumel al crucero MSC Meraviglia por sospecha de coronavirus Las autoridades negaron el permiso para que el crucero turístico MSC atracara en Cozumel Esto fue reportado por la Secretaría de Marina Al crucero le fue negado el permiso de anclar en Jamaica y en Islas Caimán Debido a un posible contagio ya que se encuentra un paciente enfermo según reportes de la compañía con influencia estacional A pesar de que ya se le informó de la negativa para anclar en Cozumel El crucero continúa su camino hacia México como lo podemos observar en el mapa Seguiremos informando Ya estás informado No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!